El Colegio Médico ratifica el paro de 48 horas a partir de mañana, exigen la abrogación de un decreto. Exigiendo la abrogación del decreto sobre la nueva autoridad de fiscalización, médicos anuncian un paro de 48 horas desde las 0 horas de este miércoles. Se ratifica el paro de 48 horas a partir del día de mañana, miércoles 17, desde las 0 horas, para los de primer, segundo y tercer nivel. Estamos hablando alrededor de 25 mil médicos nacionales, en Santa Cruz nomás somos 7 mil los que estamos afiliados al Colegio Médico. Sin embargo, piden las disculpas a la población porque solo se atenderán casos de emergencias. Reforzando la atención, se suspenderá la consulta externa. Es un paro de 48 horas de brazos caídos, movilizado. Es decir, que estamos pidiendo en este momento disculpas a la población por semejante acción. Conocemos nosotros los problemas que pueden venirse ante toda esta situación.